¡Aquí entre nos! ¡Aquí entre nos! ¡Aquí entre nos! Y ahora estamos aquí entre los con Julio César Labrador. ¡Aquí entre nos! ¿Qué tal amigos? Bienvenidos aquí entre nos. Un programa pensado en los Maestros de Escuela Sabática. Analicemos a detalle la lección número 5 de la guía de estudio de la Biblia titulada La experiencia de la unidad en la Iglesia Primitiva. Revisemos el ADN de nuestra lección de esta semana. Si tienen su folleto de Escuela Sabática, ábranlo en la página 60 donde encontraremos El sábado enseñaré. No olviden revisar en la descripción de este video los links de descarga de los diferentes materiales que tenemos. En primer lugar, mi bosquejo de la lección. Y en segunda instancia, tenemos también el voto de unidad. Precisamente con él te invito a que abras la lección de la semana. Invita a los miembros de tu clase a que saquen de su folleto de Escuela Sabática el recorte del voto de unidad que les has dado en las lecciones pasadas y lean juntos en voz alta. Por la gracia de Dios, no permitiré que ninguna de las cosas que puse en la lista, ni otras que puedan sumarse en el futuro, impidan jamás mi unidad con la Iglesia del Señor, su pueblo remanente. Y recuerda, en la parte del sábado enseñaré a mencionar de la clase de manera sencilla los objetivos que la Iglesia Mundial espera que alcancemos. Son los objetivos cognoscitivo, afectivo y motor que encontrarás en tu folleto de maestros como Saber, Sentir y Hacer. Demos inicio ahora al fabuloso ciclo del aprendizaje que nos permitirá ser más efectivos en la edificación de nuestra clase de Escuela Sabática y, por ende, de la Iglesia del Señor y que también nos permitirá dejar atrás el tradicional método de día por día en el que simplemente se repite lo que los alumnos ya han estudiado durante la semana. Todos los seres humanos convivimos con dos roles en nuestra vida. Por una parte, somos alumnos y por otra, somos maestros. Desde bien pequeñitos, comenzamos dando clases increíbles a nuestros propios padres. Y cuando somos adultos, pues también cumplimos con el rol de enseñar. Felicito a la Asociación de Nueva Jersey y al programa Entre Nos por dotar a los maestros de tan extraordinarias herramientas para ser, además de excelentes alumnos, excelentes maestros. Si quieres ser un buen maestro, tienes que aprender a ser también un buen alumno. Y tú, ¿cómo lo vives? Piloteemos la nave de la clase y pasemos por Motiva, Explora, Aplica y Crea. Y de esta manera mostrémosle a nuestros hermanos la importancia de la lección, los conceptos clave, la manera como se incorporan en la vida y la invitación a compartirlos con otros. Como ya sabes, Motiva nos muestra la importancia de la lección, nos ayuda a introducirla y nos crea el ambiente para poder conversar en grupo acerca de la lección. Motiva responde al análisis de todo miembro de las clases de Escuela Sabática de por qué es importante esta lección para mí y la herramienta que usamos es el diálogo inicial que para esta lección lo puedes encontrar en la página 61. El diálogo nos sugiere hablar de un acontecimiento que sucedió aquí en los Estados Unidos de Norteamérica por la primera mitad del siglo XIX. Este acontecimiento es llamado el segundo gran despertar y es como un marco histórico para lo que sucedería en la predicación de William Miller hacia 1844. En este periodo, el sector cristiano de Norteamérica se propuso objetivos como reducir la pobreza y el consumo de alcohol y esto generó que se produjeran sociedades voluntarias de temperancia que posteriormente en el tiempo de nuestros pioneros fueron muy útiles para nuestra iglesia. Lo más interesante de esta experiencia fue el efecto secundario que produjo entre los cristianos ya que hizo que las relaciones interdenominacionales fueran mucho mejor que en el tiempo anterior. Lee en tu folleto de maestros el diálogo inicial para que conozcas más detalles de este acontecimiento y después haz el vínculo con la iglesia primitiva preguntando ¿cuál fue la motivación central que los primeros cristianos tuvieron? Tras las opiniones de los hermanos, el ambiente estará listo para continuar con el segundo paso del ciclo del aprendizaje que es Explora. Esta fase remarca los puntos principales de la lección a la vez que responde al interrogante interno de cada uno de ellos de ¿qué necesito saber de la palabra de Dios? La herramienta que se utiliza para esta sección en el folleto de maestros es el comentario de la Biblia que tú encontrarás en las páginas 62 a la 64. Allí tú podrás encontrar que nuestra lección de esta semana se basa principalmente en el libro de los hechos, los primeros cuatro capítulos. En ellos encontraremos las lecciones de unidad que podemos aplicar a nuestra iglesia en el tiempo actual. El primer punto que deberíamos resaltar en la lección de esta semana lo titulo la actitud unificadora. Y como recordarás, los discípulos, aun cuando el Señor Jesús estaba vivo, discutían mucho entre ellos sobre quién sería el mayor. Este era el tema principal que los abordaba. Sin embargo, cuando tú lees los primeros capítulos del libro de los hechos, principalmente el capítulo número uno, encontrarás una nueva actitud en los discípulos. Lee con tu clase Hechos capítulo uno, versículo catorce, y pregunta posteriormente qué fue o qué cosa fue la que preparó a los primeros discípulos para la lluvia temprana. Cuando leas este versículo con la clase, resalta tres cosas importantes. En primera instancia, que los discípulos perseveraban. En segunda instancia, en la unanimidad. Y en tercera instancia, en la oración. Habla acerca de esto con tu clase. Este versículo resalta que los discípulos perseveraban unánimes en oración y ruego. Resalta justo esas tres palabras. Perseverancia, unanimidad y oración. Pasemos ahora al segundo aspecto de nuestra lección. El factor unificador. El Señor Jesús le había dicho a los discípulos que serían testigos suyos hasta lo último de la tierra. Les había remarcado que el evangelio sería predicado a todo el mundo. Precisamente, Hechos capítulo dos, versículos cuarenta y uno y cuarenta y siete, nos muestra a la iglesia primitiva realizando estas acciones, viendo cómo se bautizaban tres mil personas en un solo día y cómo la iglesia gozaba del afecto de todo el pueblo. Habla con tu clase durante uno o dos minutos cómo el compartir la misión evangelizadora hizo que la iglesia primitiva tuviera una experiencia completamente distinta desde sus mismos comienzos. Y pasemos ahora al punto final de nuestra lección que es una experiencia de unidad. Aquí analizaremos cuatro cosas. Cómo el hecho de trabajar juntos en una misión les permitió a ellos tener una experiencia de unidad espiritual, material, cercana y lejana. Empecemos con el aspecto espiritual. Según Hechos capítulo dos, versículos cuarenta y dos y cuarenta y seis, ¿qué produjo en la iglesia primitiva el hecho de trabajar juntos en la misión? Lean estos versículos y conversen al respecto. Remárcale a tu clase que ellos estudiaban, compartían, adoraban y oraban. El factor unificador de la misión produjo que la relación entre ellos mejorara sustancialmente, pero al mismo tiempo mejorara su relación con Dios. Ahora pasemos a la experiencia que tuvieron en el aspecto material. Si tú lees con la clase Hechos capítulo dos, versículos cuarenta y cuatro y cuarenta y cinco, y Hechos capítulo cuatro, versículo treinta y dos al treinta y siete, encontrarás básicamente que se repite un pensamiento. Que ellos tenían todas las cosas en común, a tal punto que hasta vendían sus propiedades y traían el dinero a los pies de los apóstoles con el único objetivo de que no hubiera necesitados entre ellos. Se remarca la experiencia de Bernabé, hijo de Consolación, quien realizó la venta de una de sus propiedades y pudo proveer para la iglesia de Jerusalén. Te recomiendo que leas con la clase estos versículos y que después les preguntes en qué otro aspecto ellos tuvieron una experiencia de unidad y hablen acerca de lo que compartir los bienes en la iglesia primitiva significó para cada uno de ellos. Entremos ahora a ver lo que esta experiencia de la iglesia primitiva en lo que tiene que ver con la unidad hizo con la gente que estaban cerca de ellos. Lee con tu clase Hechos capítulo 2 versículo 47 y analicen la frase Teniendo el favor de todo el pueblo. Conversen con la clase acerca de lo que esto podía significar y de manera especial remarquen el hecho de que la gente que rodeaba a los primeros cristianos también participaron del impacto de lo que era en ellos tener una experiencia de unidad. Finalmente miremos lo que sucedió lejos de Jerusalén como producto de la influencia de la unidad de los primeros cristianos. La iglesia de Corinto de manera específica en 2 Corintios 9 versículos 8 al 11 nos muestra como el apóstol Pablo felicita a cada uno de los miembros de esta iglesia por el hecho de haber enviado una ofrenda para los pobres de Jerusalén. No solamente la experiencia de unidad, la experiencia de provisión, de cuidado de los unos por los otros influenció en el círculo de la iglesia primitiva, sino que ese ADN fue copiado por las iglesias gentiles que estaban en la lejanía y ellos quisieron participar del afecto cristiano enviándoles sus ofrendas. Esto nos permite ahora entrar en la fase del ciclo del aprendizaje más provechosa que es APLICA y es donde todos pueden participar. Recuerda que el mejor de los maestros es aquel que habla poco y que genera mucha participación. Aquí en APLICA el objetivo principal es que cada uno de los miembros no solamente participe, sino que se responda a la pregunta ¿cómo puedo aplicar lo que he aprendido de la Palabra de Dios? Hay algo que como maestros nosotros debemos tener muy en cuenta, interiorizarlo, y es que nuestro trabajo consiste más que dar cátedra de hacer preguntas adecuadas. Todo maestro debe ser un experto en hacer preguntas abiertas que provoquen a los miembros el participar. Estas preguntas las puedes encontrar dispersas en la lección. Cada día de la semana, dos o tres días de ellos tienen muy buenas preguntas de aplicación. Pero recuerda que en la sección del viernes del folleto del alumno encontrarás las preguntas para dialogar de las cuales puedes sacar una beta preciosa de preguntas para esta sección. En el folleto de maestros tú también encontrarás muchos lugares de los cuales extraer estas preguntas como en el bosquejo de la lección, en el comentario de la Biblia principalmente en la lección considera, y obviamente en la parte de aplica propiamente dicha. Pero no solamente puedes encontrar las preguntas en la lección. Yo creo que el Espíritu Santo quiere susurrar a tu corazón algunas preguntas que tú sabes que generarán la participación y la edificación de la clase. Sin más, ahora quiero dejarte las preguntas que yo considero que pueden ser muy útiles para esta lección. La primera de ellas es, ¿cómo puede el mensaje de los tres ángeles convertirse en un factor unificador para la iglesia de hoy? En segunda instancia vimos como la iglesia de Corinto se vio impelida a enviar sus ofrendas a los hermanos de Jerusalén. La pregunta aquí es, ¿qué bendiciones reciben los que dan a los demás? Y permite que la clase pueda hablar de estas bendiciones. La tercera pregunta me parece muy interesante y es, ¿en qué se diferencia la confraternidad cristiana de la sociabilización entre amigos? Invita a los miembros de tu clase a que hablen al respecto. Y finalmente pregunta a los miembros de la clase, ¿de qué forma tangible pueden ellos pasar más tiempo junto con otros cristianos en compañerismo y adoración? Y ahora terminemos el ciclo del aprendizaje con la sección CREA, que responde al interrogante interno de cada uno de nuestros alumnos de, ¿qué puedo hacer con la palabra de Dios? Es la tarea semanal que le dejamos a los miembros para que realicen en sus hogares. La tarea en esta ocasión es sencillamente despedir el sábado juntos en alguna casa y tomar un alimento. Si por las actividades ya programadas de la iglesia no pueden despedir el sábado y comer juntos, entonces organicen una cena el domingo en la tarde. Es hora, mis amados, de concluir la lección. Recuerda que puedes usar dos resúmenes, uno que encuentras en el día viernes y otro que encuentras en el sábado enseñaré al final del bosquejo de la lección. En lo personal, yo sencillamente diría, el trabajo misionero en la iglesia primitiva generó una increíble experiencia de unidad. Llamaría a alguien para que hiciera una oración final y con eso terminaría la lección de esta semana. Bueno, mis amados, esto fue Aquí Entre Nos, un programa pensado en los maestros de Escuela Sabática. Recuerda que nuestro equipo considera que tú eres un instrumento muy importante en la edificación del cuerpo de Cristo. Te enviamos un abrazo fuerte, deseamos bendiciones para cada uno de ustedes y recuerden seguir compartiendo esperanza porque Cristo viene pronto. Nos vemos la próxima semana. Gracias. 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 Gracias.